... Estamos acá enfrente del CDR y vamos a hablar un poco con Beatriz un poco sobre la toma que están haciendo junto a Organismo y junto al sindicato de ATE y con el apoyo de legisladores de acá de la provincia de Viedma y concejales. Bueno, en realidad no es toma, es una permanencia pacífica porque no fue violenta. Eso por un lado. Por el otro porque es parte de un producto de varios hechos. Una, hemos hecho antes asambleas, hemos hecho una permanencia de un día de sensibilización, concientización hacia las personas que concurrían. Llegamos a esta instancia porque no tenemos respuesta del reclamo que realizamos a nuestros directivos de la Agencia Nacional de Pensiones sobre la reincorporación de dos compañeros. Esto en realidad es para llamar la atención a las autoridades propias que tienen que ver con la institución de la Agencia Nacional de Pensiones, pero además para concientizar a la ciudadanía. Y la razón de concientizar implica, nosotros atendemos a una población muy vulnerable. Estamos hablando de personas con discapacidad, con personas con invalidez, con personas realmente que necesitan una atención y donde cada una de las personas que trabajamos en este lugar cumplen tareas específicas. Nadie está de más. Las personas que han sido retiradas por este despido, una de ellas era la que atendía a las personas, era la secretaria, y la otra persona era el responsable, era el que daba el alta a todos los expedientes y toda la documentación que salía del caso. O sea, no había nadie, ni hay, sin tarea y sin función. Gracias por ver el video.